Linda ya, me siento con los pochocos. Estoy enojada por tantas cosas que no sé por dónde empezar. ¿Qué te dije? Pará que agarro los pochocos y te escucho, dale. Todo tuyo. Y hay días que me levanto rebelde, como hoy, y quiero... A ver si puedo ir a algún lugar a decirle un par de cosas a varios, ¿no? Empezando por el gobernador, pero queda mal, es irrespetuoso de las maneras que quiero decírselo. Entonces voy bajando los decibeles. Bien. Pero en realidad, volver a lo mismo, no sé, desde que nací vengo diciendo lo mismo, ¿hasta cuándo van a seguir pensando que todos somos tontas y tontos? Nosotros entendemos las cosas del poder, aunque seamos indígenas, y entendemos que los que tienen que gobernar tienen muchas cosas a cargo. Pero tampoco es para que nos tomen de tontos, ni para que hagan doble discurso en cosas tan serias como es el respeto a la vida de todos los otros y otras. Entonces me parece que esto de la pandemia, ese lugar, ese sector, ¿no? De la economía argentina y de la política argentina y social, que siempre quiso manejar a la Argentina, pero siempre hay un lado rebelde, por suerte, dando vuelta, de la población, sigue insistiendo con que, bueno, si se mueren, pasó la peste y se murieron todos los pobres, ellos no, ellos se salvaban, ellos tenían los mejores médicos, las mejores cosas y ellos se salvaban. Y todos los otros, ah, que se mueran. Siguen pensando lo mismo. Y eso a mí me revela, porque obviamente a mí me rige el derecho a la vida del otro, la mía y la del otro. Bueno, conversándolo con mis paisanos, mis paisanos tienen una visión muy bonita de la vida y del buen vivir, ya lo hemos hablado, lo vamos a seguir profundizando. Pero ellos también piensan lo mismo, ellos piensan que todo el mundo tiene el derecho a decidir sobre su vida y nunca perjudicar a los demás, nunca perjudicar a los demás. Y yo no estoy viendo eso de parte de, por lo menos, la gobernación de la provincia de Mendoza y un sector de la oposición a nivel nacional. Lo digo como ciudadana, aunque soy indígena, soy ciudadana, también eso lo quiero dejar claro, porque ahí la gente piensa que no, que como uno es indígena, no es ciudadana. Extraterrestre. Sí, lo que pasa es que acuérdate que nosotros fuimos considerados humanos y con derechos en 1994. Recién ahí nos pusieron en la Constitución. Muy tarde. Primero nos pusieron en la del 49, que borraron el mapa a la Constitución, y en 1994, cuando se hizo la reforma, ahí recién a nosotros nos ponen como habitantes preexistentes, de la República Argentina, preexistente al Estado, y ahí recién somos reconocidos. Entonces, claro, nos falta un largo trecho para ser reconocidos en la historia. Pero hay que aclararlo siempre, que somos ciudadanos, que tenemos los mismos derechos constitucionales, y que me parece que no lo están viendo. No sé cuál será el motivo, digo yo, esa parte buena que tengo. Y la parte mala me dice, es económico. Ellos saben que la economía no se mueve y ellos no saben cómo administrar. Ellos viven de los demás. Esa es su visión. Y no me parece. Entonces, como estoy enojada hoy, quería decirlo, yo no estoy de acuerdo con esa visión. Con esa visión de que todos tienen que trabajar a costa de la vida. Está equivocada esa visión. Y por eso aplaudo la decisión del presidente de la Nación. Más allá que yo tengo grandes diferencias con otras cosas. Me peleo bastante con él. Pero voy a aplaudir esa decisión, porque está poniendo en valor la vida de las personas. Ahora, me parece un poco flexible que no lo haya hecho a nivel nacional, y entonces los gobernadores, como el de la provincia, toma estas decisiones, las cuales no acuerdo. Y me niego a que piense que somos máquinas o personas que no va a pasar nada. Los cuidados y todo eso lo tenemos que tener todos, lo sabemos. Pero el presidente de la Nación, que es la persona que más se cuida en la República Argentina, le dio COVID. A ver, no hay mucho para pensar. Y no estoy hablando de una persona descuidada. No estoy hablando de la persona más cuidada en la República Argentina. La cuida su médico, lo cuida su médico, lo cuida su entorno, lo cuida todo lo médico y científico de la Argentina. Y le dio COVID. Entonces me parece que hay como una visión, como tenían con nosotros los indígenas, las indígenas. Bueno, somos de otra categoría, somos de otra clase, y no sé si tenemos tantos derechos como las personas que tienen dinero. Y esa concepción debe terminar de una buena vez. No puede ser que las personas que tienen el poder piensen así de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. No me puedo meter en Sudamérica porque sé que hay otras concepciones, pero en Argentina no lo podemos admitir eso. Y no quería dejarlo pasar, tampoco me quería poner loca, porque esta mañana estaba muy loca. Estaba enojada porque mis colegas me decían, no, y se contagiaron cinco, se contagiaron seis, y yo no lo podía creer. Pero a mí me dijo el gobierno de la provincia de Mendoza que en las escuelas, en los establecimientos educativos está todo perfecto. Ay, Dios. Que la burbuca funciona bien. Yo te cuento un solo ejemplo para que vos veas, ni me quiero imaginar las otras escuelas, la escuela primaria a la que voy, tres de mis colegas contagiadas. El infectólogo dijo, no, la escuela debe seguir, porque ellas, el bicho se lo agarraron afuera. Perdón. Pero ellas fueron a la escuela. Sí está yendo a trabajar. Sin saber que tenían el bicho. Claro. Y los chicos estuvieron con ella. Inentendible. Inentendible. Mis colegas todas de los pelos, asustadísimas. Las madres están tratando de no... Ahora han tomado la decisión en esta semana de han disminuido mucho la cantidad de chicos que van a la escuela, entonces ha aumentado la virtualidad. Pero, ¿por qué tenemos que tomar las decisiones nosotras? A ver, bueno, o los padres. Bueno, ahí hay también una mirada que tenemos que tener los mendocinos y mendocinas, que hace mucho que no la tenemos, que es decidir entre el pueblo, todo el pueblo organizado, que por este destino donde nos están llevando no queremos estar y bueno, nosotros queremos plantearles que no. Bueno, pero eso será, veremos en esta semana o la otra, a ver cómo nos organizamos y cómo nos planteamos las cosas. Está mal la cosa. Yo no estoy de acuerdo cómo están llevando las cosas y hay mucha gente en peligro. Después hay cosas que me parece que están bien. El plan de vacunación va muy lento, pero ya por lo menos le están dando la segunda dosis de la vacuna Sputnik a los mayores de 80. Mi mamá es de ese sector, hoy se vacunó, la vacunaron en Gode Cruz, cosa rara, Gode Cruz viene hecho un desastre, la vacunaron y está. Entonces hay como cosas, por ejemplo, mis paisanos indígenas que tienen mayores de 70 y 80 años también fueron vacunados. Entonces yo estoy, ahí yo no digo nada, pero es un plan nacional que lleva Bisotti hace mucho tiempo y que acá en Mendoza hay cosas que hacen bien y hay cosas que no. Pero repito, me parece que el valor de la vida no es solamente un tema indígena, pero nosotros hacemos militancia de eso y lo quiero poner en valor. Y quiero que le dé a todos los funcionarios que además nosotros de poner en valor la vida, aunque no seamos ciudadanos comunes como ellos piensan, tenemos todos los derechos de los ciudadanos comunes porque lo somos. Y pensamos que está muy mal lo que están llevando a cabo como política de salud en la provincia. No quería dejarlo pasar porque me parece un tema muy serio que nos atraviesa a todos y si no parece que estoy eludiendo la realidad y no la estoy eludiendo, estamos en una pandemia muy, muy fuerte en la segunda ola, creo, porque por ahí me dicen que no, que es la primera parte de la primera ola. Bueno, todas unas tesis y teorías que yo todavía no termino de entender, pero sí sé que mucha gente afectada se me han muerto, muchos amigos, y no quiero que se muera más nadie. No es tan difícil de pensar. Y los indígenas, por lo menos en el norte de la Argentina, han empezado recién la primera tanda de vacunación en Salta y en Jujuy. Los han como discriminado porque no los han llamado como en el conjunto de la población, sino que los han llamado por sector o comunidad indígena. A mí no me parece, pero... ¿Otra vez encasillando en serio con la etiqueta? Exacto. ¡Ay! Entonces, esas cosas a mí me amargan y por eso hay días que digo voy a agarrar el teléfono y después me calmo porque ¿de qué le sirve que yo esté tan enfurecida a nadie? Y menos a mis paisanos. Pero... El que se enoja pierde, dicen, ¿no? Por ahí, en reglas de juego. ¿Cómo? El que se enoja pierde, dicen, en reglas de juego. Exactamente. ¿Y cómo haces para contenerte? Exactamente. Así que eso era lo que hoy quería decir, que se pongan las pilas en Mendoza y que en el norte del país dejen de mirar a los indígenas como si fuéramos bichitos, que nos ponen... Como dice mi mamá, que es del sur, de Santa Cruz. Los tebultes somos de Santa Cruz. Dice mi mamá que a las ovejas le ponen como una señalada, se llama, y le ponen un símbolo, la orejita, un lugar para que sepan de quién es esa ovejita. Bueno, nos están haciendo lo mismo. ¿No? A ver, señores, señoras, estamos hablando de seres humanos. Bueno, parece que todavía es complicado que lo entiendan. No sé si a ustedes les parece. A mí me da bronca. Sí, da mucha bronca. ¿Qué te parece? Claro que sí. Claro que sí. Esto tiene que cambiar. Que cambiar. Sí. Tiene que cambiar de alguna manera. Se requiere también, ¿sabes qué? Que la sociedad, y acá, no solamente la clase política, los tomadores de decisión, los grandes empresarios, la ciudadana, el ciudadano, che, no somos europeos, ¿sabés? Y a nuestros originarios, los están tratando mal, como cosas, como animales, los etiquetan, y cuando miras para otro lado, te convertís en eso, y encima sin poder, y encima pobre. Da vergüenza eso. Y ahí es donde hay que hacer el cambio. Y el indígena después tiene, en el momento menos esperado, un ataque de bronca, y sale a la calle, o dice cosas, y lo tratan de loco. ¿Qué le pasa a este? Es que viene acumulando 500 años de bronca. ¿No? Y no se les ha transformado en odio. Que eso es lo que yo le admiro a todos mis paisanos. Es verdad. Que toda esa bronca nunca se les transformó en odio. Pero en un momento uno debe explotar, debe decirlo en algún lugar. No todos tienen la oportunidad como yo, como la que me dan ustedes. Entonces, bueno, aprovecho que tengo esta oportunidad y digo lo que está pasando en el norte. Acá en Mendoza han hecho el vacunatorio para todos igual. Es decir, indígena, no indígena, todos nos vamos a vacunar según la inscripción, por lo menos en los viejos, y en las maestras, para todos igual. Me toca porque va a la escuela o me toca porque soy viejo y me inscribí. Ahora, en otros lugares de la Argentina no ha sido así y tiene que ver con una concepción política. Jujuy y el norte de Salta es por comunidad. Yo no lo entiendo eso. A mí me parece degradante. Y todo lo que degrade a los seres humanos yo me voy a poner en contra y voy a pegar el grito. Entonces digo, mis queridos colegas que no tienen la voz, me pidieron que lo diga, lo estoy diciendo, pero además también quiero aclarar esto que decía recién de la pandemia, que somos seres humanos, entendemos el tema y pedimos que sean más eficientes, más prácticos. Sabemos que si las chicas y los chicos y los docentes van a la escuela, hay más contagios. Se notó ahora, en marzo, empezamos las clases y hay mucho más contagio porque hay más contacto con todo el mundo. No es difícil de pensar. La negación de eso, no sé, me hace pensar que los que tienen dificultades para pensar son los que toman las decisiones. pero no quiero ser más brusca porque si no después van a decir que yo estoy en contra del gobierno y yo no estoy en contra de la democracia sino de las decisiones políticas que toma un sector al cual yo no acuerdo pero respeto porque lo puso la mayoría. Bueno, esa mayoría le está diciendo señor, señor, que se fije, ¿no? Estoy como, me parece que me estoy como cansando y en algún momento voy a hacer un programa así toda incendiada y no sirve pero voy a hacerlo. Yo estoy esperando y se viene la puteadita en cualquier momento y si la tenemos en la puta de la lengua. Pero no sos la única. Claro. Y me parece que no, que hay como un cansancio en la provincia y en la provincia de Mendoza están como todos muy cansados del estrés que lleva esto porque acuérdense que también ir a trabajar a cualquier persona le indica estrés que se tiene que subir al micro pensar en que tiene como 40 dentro del micro que no sabemos si tiene o no o estuvo con alguien de contacto. Es muy complicada la situación y yo no veo seriedad a la hora de decidir. No. No la veo a la seriedad. Yo veo que hay como una como que se está más para el lado del lado empresario, ¿no? Sí. Como que hay más apertura para ese lado que para el lado de la que somos la mayoría, la clase pobre, la clase media-baja que es la mayoría de la provincia de Mendoza. no importa, nosotros no importamos ahora. El empresario no me lo toqué porque se arma, ¿no? Paloma, un beso grande. Te queremos. yo también, los quiero un montón. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.